muy buenas a todos amigos que tal estáis espero que estéis muy bien cacho de perracos porque en este vídeo vamos a ver una palabra rúnica que es bastante bastante guapa vale la palabra rúnica se llama fénix y la podremos crear tanto en lo que es arma y escudo cada una de ellas va a tener unas estadísticas que diferentes aparte de unas estadísticas variables y otras estadísticas que son prácticamente iguales vale esta palabra rúnica se puede equipar a partir del nivel 65 y sobre todo y muy importante se puede fabricar solamente en lo que es clasificación en el caso de que juguéis en lo que es diablo 2 expansión y en el caso de que juguéis a diablo 2 resurrected lo vais a poder fabricar esta palabra rúnica en cualquiera de los tres modos tanto en single player en clasificación y no clasificación dicho por blizzard de que liberaron pues todo lo que tiene clasificación para single player y no clasificación vale entonces vamos a pasar a verlas que son estas de aquí vale como veis la traigo juntas porque realmente me parece absurdo crear una palabra rúnica por vídeo o vídeo por palabra rúnica mejor dicho entonces bueno vamos a ver las dos juntas vale estas dos palabras rúnicas se crean con las runas vex vex loja vale es una de las palabras rúnicas que contiene runas muy altas y en el caso de que sea doble va a ser más jodido todavía lo podemos fabricar tanto en armas como en escudos vale y bueno dicho esto pues lógicamente al ser diferente objeto va a llevar tres estadísticas que son diferentes entre ellas tres estadísticas iguales pero variables y algunas estadísticas que son iguales vale en el caso de la espada las tres estadísticas que tiene como exclusivas es el 14% de maná robado por impacto el de 20% de azote mortal y el de ignorar la defensa del objetivo vale estas son exclusivas de la espada luego tiene tres estadísticas que son variables que es la de más 366 por ciento de daño mejorado que como mínimo son 350 y como máximo son 400 por ciento de daño mejorado luego tiene otra que es la de defensa contra misil que es la que está abajo del todo bueno prácticamente casi abajo del todo que es lo mismo vale más 350 de defensa contra misil y como máximo más 400 de defensa contra misil y la otra estadística variable sería justamente la que veis abajo que pone más 19 de absorción de fuego bien pues esta sería como mínimo un más 15 de absorción de fuego y un máximo de 21 de absorción de fuego el resto de habilidades bueno de estadísticas mejor dicho son exactamente iguales a la que contiene el escudo vale la primera de ellas ya pone que es 40% de posibilidades de lanzar el nivel 22 tormenta de fuego al azotar igual que esta 40% de posibilidades de lanzar el nivel 22 tormenta de fuego al azotar esta tiene nivel 15 del aura redención cuando esté equipado esta de aquí el aura es digamos variable ahora vendremos aquí luego el de 366 por ciento de daño mejorado recordar que esta estadística es variable 350 el mínimo 400 el máximo ignora defensa del objetivo esta estadística es exclusiva de bueno de lo que es la palabra fénix en arma luego más 3 de puntuación de ataque 14 por ciento de maná robado por impacto esta es otra de las estadísticas exclusivas por ser un arma menos 28 por ciento para resistencias al fuego enemigo 20 por ciento azote mortal también es exclusiva esta estadística por ser un arma 381 defensa contra misil como mínimo sería bueno esta es variable como mínimo 350 y como máximo 400 y absorción de fuego yo tengo un 19 siendo el mínimo un 15 y como máximo un 21 vale esto sería la palabra rúnica en lo que es el arma y ahora vamos a ver lo que es el escudo vale la palabra rúnica fénix creada en un escudo exactamente en el monarca vale tiene un 40 por ciento de posibilidades de lanzar el nivel 22 tormenta de fuego al azotar justamente igual que la fénix creada en un arma nivel 14 del aura redención cuando estás equipado esta es estadística es variable no es como esta que es fija esta sería nivel 12 como mínimo y como máximo nivel 15 luego tenemos el de 379 por ciento de daño mejorado que sería como mínimo esta es estadística variable también que pone como mínimo 350 y como máximo 400 por ciento de daño mejorado menos 28 por ciento con la resistencia al fuego enemigo más 361 defensa contra misil esta estadística también es variable siendo como mínimo 350 y como máximo 400 defensa contra misil luego por ser escudo es decir palabra rúnica creada en un escudo tiene tres estadísticas al igual que el arma que son exclusivas de ella vale esta sería por ejemplo más 50 de vida esta sería exclusiva más 5% a la resistencia máxima a los relámpagos esta también es exclusiva y luego tenemos más 10% a la resistencia máxima al fuego esta también es estadística exclusiva por ser escudo la palabra fénix en escudo dicho esto también tenemos el más 19 de absorción de fuego siendo el mínimo más 15 y el máximo más 21 al igual que la estadística variable que tiene la espada pues ya está chicos esta sería la palabra rúnica fénix creada tanto en un arma como en un escudo vale estas palabras rúnicas ya las probamos nosotros en una hechicera de fuego para intentar bajar lo que son las resistencias enemigas y así romper la inmunidad a los que son inmunes al fuego vale en el caso de los señores de la ponzoña no se les pudo romper la inmunidad al fuego porque en santuario del caos estos enemigos tienen 130 de resistencia enemiga por lo tanto no llegamos a bajarle las resistencias para quitarle la inmunidad importante en el resto de enemigos sí que se les puede quitar lo que son las inmunidades vale en el caso de que llevemos evidentemente las dos equipadas como estáis viendo este ya nos da lo que es menos 28% para resistencias al fuego enemigo y este exactamente igual menos 28% para resistencias al fuego enemigo pues ya está amigos esto es todo lo que tenéis que saber sobre la palabra rúnica fénix vale cualquier cosita me lo decís me lo dejáis en los comentarios que yo os contestaré o si no me lo comentáis por discord vale como vosotros queráis así de esta forma pues si yo no os puedo contestar por cualquier motivo pues os contestará cualquiera de los compañeros que hay dentro vale bueno importante también deciros de que lo que es el tema del menos 28% de resistencia al enemigo vale esta resistencia que le vamos a quitar se solapan vale más que nada por si lo queréis preguntar ya os contesto yo desde aquí se solapan serían 56 en total por lo tanto a todos aquellos enemigos que superen de 100 de 100 de resistencia no se lo vamos a bajar igualmente al final del vídeo ahora enseguida os voy a dejar unos minutos de un directo que hicimos en twitch bueno investigando esto vale enseñando si bajábamos pues lo que son las resistencias enemigas para quitar las inmunidades o no vale chicos por eso no lo hago ahora porque es tontería ya lo hicimos entonces bueno es más sencillo pues empalmar lo que es el directo del tweets así veis como como se bueno qué es lo que estamos haciendo en tweets y tal y bueno si os gusta pues os invito a que me sigáis y también os voy a invitar de que os suscribáis al canal por si no estáis suscritos pues suscribiros perracos porque esa forma me apoyáis cabrones vale pues nada amigos lo dicho cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios sino por discord espero que te haya gustado el vídeo que te ayude si no es ahora en un futuro y como siempre os digo cuidaros mucho que nos vemos en el siguiente vídeo vale cabrones ahora chao chao bye bye jugar sí 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 no es muy tocha lo que pasa que está la traigo para ver si quitamos las inmunidades o no pero sí que se le puede potenciar incluso si le ponemos skills de más 1 todas las habilidades o más 1 todas las habilidades de fuego de la hechicera vale esto potencia pues un montón más lógicamente pero vamos a ver con este equipo si quitamos las inmunidades aquí por ejemplo estáis viendo de que sí ya solamente con lo que es el escudo estamos quitando las inmunidades vale o sea que por aquí lo damos como aprobado las gemas bueno pero que la canción dura y qué pasa pichín muy buenas tío es que da igual cuando entres bien directo siempre es una fin jajaja 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 tanchan 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 ¿habéis visto? algunos sí que quitamos y a otros no a los primeros le hemos quitado y a estos ya no vale ahora mismo tenemos dos fénix fijaros no le estamos quitando las inmunidades tío mira mira no estamos quitando una mierda